1, 2, 3 Esta semana le toca a Zacatecas Y hay productos muy baratos, esos de 20 pesos, de 50 pesos, directos del productor El precio que hoy estamos manejando, de hecho, lo traemos muy barato Tenemos diferentes precios Este es el frijol pinto, este lo traemos en 11.50 Tenemos también el frijol peruano, este lo tenemos en 24 pesos Tenemos el frijol negro querétaro, este lo tenemos en 11.50 El frijol de mayo es 14 pesos El día de hoy le estamos manejando precios muy buenos Y estamos invitando a toda la gente para que venga a hacer sus compras Todo lo hacemos en telar, en telar de pedal Somos un grupo de mujeres artesanas Y traemos lo que es cotorinas, cobijas, gabanes, bolsas, tapetes, capices Cosmetiqueras, todo de hilo de lana Este tiene dos años de reposo en barrica De roble blanco Este es el reposado, este tiene seis meses de reposo en barrica blanca Este es el blanco, este es el que se conoce como un verde de punta Estos tres productos son 100% adoro Parece muy innovadora, ella es una feria que parece ser que está siendo accesible en los precios Entonces eso nos da una oportunidad de poder comprar un poco más Y llevarnos un sabor grato de Zacatecas Podrían ver que lo que pueden encontrar acá es un poquito más único, artesanal Hay muchas artesanías, hay productos, hay música, hay folclor, hay alimentos, hay muchas cosas Hay amor